Sintomatología del infarto Dolor intenso en el pecho o en caja toráxica, este tiende a incrementarse en los brazos y hombros en específico, en el costado izquierdo, y rara vez se pronuncia en la quijada y boca. Dificultades respiratorias Sudoración Palidez Mareos, vómitos y náuseas en algunos casos. El corazón debe estar en constante regulación y el organismo debe proveer las propiedades suficientes para que éste actúe de manera adecuada y se eviten afecciones del mismo. Durante un ataque cardíaco, el corazón pierde fuerza y estabilidad, ya que, al no poder contar con oxígeno, la parte izquierda que sufre una obstrucción en la arteria coronaria es la que más se ve afectada y el órgano poco a poco pierde estabilidad, pues necesita de una doble presión para poder llevar toda la sangre al organismo. Cuando esto ocurre, la persona corre el riesgo de morir por un ataque cardiovascular. La principal forma de prevención es mantener un estilo de vida saludable, pues a través de éste es posible prevenir los niveles altos de colesterol y glucosa, íntimamente relacionados al riesgo aumentado de infarto. Además de la dieta, el ejercicio regular, evitar sustancias tóxicas como el tabaco y verificar el riesgo cardiovascular particular son fundamentales para prevenir condiciones cardiovasculares graves.